Buenos días hermanos de los medios de comunicación, la Policía Nacional informa a ustedes la captura de autor de muerte homicida en perjuicio de Juan Carlos Velázquez Palacio, que es en paz de cáncer, barrio Huilán Pineda, municipio de San Rafael del Norte, departamento de Ginuteo. Síntesis del hecho, el día domingo 2 de julio del año 2023, a las 8.30 de la noche, la Policía Nacional, a través de línea de emergencia 118, fue informada por personas que se identificó con iniciales HGG de lesiones graves en perjuicio de Juan Carlos Velázquez Palacio, 33 años de edad, en vía pública, barrio Huilán Pineda, municipio de San Rafael del Norte, departamento de Ginuteo, siendo trasladado al hospital primario Padre Eudorico de Andrea, donde falleció a la 1.30 de la madrugada del día lunes 3 de julio. El cuerpo fue examinado por el médico forense del departamento de Ginuteo, determinó causas de muerte, trauma cráneo encefálico severo, por golpe en la cabeza. El equipo técnico de investigación se presentó al lugar, realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho y capturaron a Félix Abraham Lazo Sea, autor del crimen. La Policía Nacional determinó que el día domingo 2 de julio del año 2023, a eso de las 8 de la noche, el sujeto, Félix Abraham Lazo Sea, de 34 años de edad, en estado de ebriedad, discutió con Juan Carlos Velázquez Palacio, que en paz de cáncer, le propinó golpe con puño, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, causándole la muerte. Testigos entrevistados que presenciaron a Riña reconocen a Félix Abraham Lazo Sea como autor del delito, siendo el móvil rencidas personales. Presos por el delito de homicidio, Félix Abraham Lazo Sea, nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias, hermanos de los medios.